Bueno, buenos días a todos, muchas gracias al Instituto y al Comité por esta invitación que les voy a decir simplemente, siempre es un poquito pesado las connotaciones de este término en español de conferencia magistral, a mí me gusta mucho más la modestia básica que tiene el término equivalente en inglés de Keynote, que finalmente es un término que viene de la música, es como el oboe o la capela que abre un concierto y que pone una especie de tono a cierta cacofonía. También debo decirlo que para mí fue muy grato cumplir una fantasía que tenía hace mucho tiempo de investigar ciertas cuestiones referentes al ADN del Instituto y espero que eso es lo que hayan querido que saque a la luz al argumentar, pedirme esta ponencia. Pero por otro lado, quiero de veras celebrar que estemos aquí en un coloquio que eminentemente va a tener un resultado histórico importante. El texto, como creo que saben, se llama Un pasado que se niega a ser historia. Uno, la S de estéticas. La convocatoria de hoy lista de ser formalista y abstracta. En realidad es un llamado a sacar cuentas del destino de la casa, en relación a la forma en que entendemos el relevo disciplinario que integró el Instituto que hoy nos convoca, y muy en particular en lo que tiene de peculiar, sino de anómalo en su nominación. Siendo un centro académico de Historia del Arte que se ocupa primordialmente de la historia del arte mexicano, la comunidad universitaria a la que pertenezco responde al nombre, un tanto difícil de traducir a colegas de otras latitudes, de Instituto de Investigaciones Estéticas. El hecho de que Estéticas no se dedique sino marginal y episodicamente a la estética como disciplina filosófica, engendra una multiplicidad de confusiones y analogías divertidas. Es ese, ocupar un nombre y a la vez marcar distancia frente a la estética como disciplina en la práctica, requiere a la vez un rescate y una crítica. En otras palabras, ¿qué se apuesta en la S de estéticas? Tenemos en principio que resolver por qué la noción de estética apareció en relación a ese instituto a la vez como adjetivo y en plural, ligado con una práctica de investigación fundamentalmente empírica, conectada sin embargo con un determinado proyecto de intervención social. Como los locales saben, la genealogía del instituto involucra una rápida transición del laboratorio de arte que bajo la coronación de Manuel Toussaint se instaló en la Escuela Nacional de Preparatoria en 1935 y la reforma del Estatuto Universitario de 1936 en que se le confirió el título de Instituto de Investigaciones Estéticas. Y aquí debo agradecer el apoyo del archivo y particularmente a nuestra colega Julieta en haberme ayudado a encontrar, no el documento concreto, sino un libro de Óscar Flores que tiene el material con el que pude trabajar. Como consigna el propio Manuel Toussaint, en un documento que hacía el primer balance de las labores y fines del naciente instituto, su reorganización apostaba a llenar el cuadro, pero llenarlo, cerrarlo, de lo que en sus palabras él designaba como, cito, la división que el espíritu hace en la realidad. Cierro la cita. Según Toussaint, cito, la realidad ofrecía fenómenos que podían ser reducidos a cuatro categorías, cito, para las cuales la universidad ya entonces tenía institutos de investigación específicos. Uno, aquí cito más bien el estatuto, para las ciencias biológicas, otro para el conjunto de ciencias físico-químicas que incluían la geología y la astronomía, y en coincidencia con la rengambre positivista de la universidad, existía ya también un instituto de ciencias sociales. El complemento que cerraría este ciclo del saber y que abarcaría el conjunto de los objetos restantes, sería, en palabras de Toussaint, una institución que, cito, ha de dirigir su mirada ampliamente a todos los documentos artísticos que son sin duda parte importantísima de la cultura de todo pueblo. Se cierra la cita. Está claro que la reducción de las obras de arte a documentos artísticos de una sociedad planteaba ya, planteaba desde allá, el encuadre de ese estudio en una ciencia arquetípica de lo documental, la historia y sus técnicas críticas, y por supuesto, la afiliación positivista, tanto del argumento en general, como de la división de las ciencias que invocaba. De un modo que, sin embargo, me parece más decisivo, Toussaint también planteaba a la naciente institución una finalidad política, en lo que creo que tenemos que llamar como la administración cultural racial del país. El historiador afirmaba que se vivía entonces, cito, un ambiente estético en México denso, abundante, se cierra la cita, tanto por los documentos artísticos de su pasado, como por las manifestaciones recientes. Pero, por sobre todo, Toussaint parece haber obtenido, parece haber negociado la creación del instituto, describiéndolo como un instrumento de integración nacional. De hecho, pretendía que la historia del arte ofrecería un medio suave, delicado, para forzar la integración cultural de las poblaciones indígenas al mestizaje, sin que en ese proceso de modernización, mediara una violencia espiritual. Y voy a citarles en extenso lo que ustedes podrían leer ahí. Y C. Toussaint. Ha pasado mucho tiempo en México tratando de integrar su unidad interna, de atraer a la cultura mestiza, a todos aquellos grupos indígenas que se hayan apartado y desconectado de la vida nacional. Pero, en verdad es que, en muchas ocasiones, tal incorporación indígena se ha realizado con violencia espiritual. Porque requiere transportar al indio de un medio diferente del que tiene a su derredor, sin ninguna escala, sin transiciones. Y el resultado, cuando no ha sido nulo, ha traído el descastamiento. Voy a saltar. Justamente la investigación estética nos va a revelar muchos aspectos de la vida de tales grupos, aspectos que estudiados, analizados, ofrecerán elementos para crear pedagógicamente escalas y transiciones que se orienten a la incorporación, que no descasten y que no hagan violencia moral. Cierro la cita. Más que argumentar por la necesidad de la historia del arte per se, lo que para 1936 casi inevitablemente hubiera implicado afiliar al naciente instituto a la propaganda de la narrativa y el canon universalista, europeo y metropolitano. Toussaint ofrecía a la Universidad y a la Nación el estudio del arte y las manifestaciones estéticas como una ciencia auxiliar de la ingeniería de la nacionalización cultural, como la herramienta para avanzar en un largo trayecto no cumplido. Las investigaciones serían un medio de conocimiento del alma de los distintos grupos sociales en la creación de una versión muy criolla del estado estético chileriano. El arte como laboratorio de la armonía intercultural de la identidad mestiza mexicana, pensado como un estadío, como un pasaje, como un modo de alentamiento, como una mediación para llegar al resultado que la brutalidad de la integración no había conseguido. Como ustedes saben, esas palabras en honor de Toussaint fueron todo menos vacuas. En la búsqueda de la cultura estética para acelerar la civilización mestiza que alejara el fantasma del conflicto interracial, Toussaint abrevaba de un discurso social por demás identificable, la convicción de la clase intelectual con José Vasconcelos como ariete de la necesidad de crear una cultura nacional de referentes comunes para garantizar el triunfo de Quetzalcóatl civilizatorio sobre el demonio de la violencia de Uxilopoxtle. Como es bien sabido, el proyecto de reconciliación racial de José Vasconcelos en la raza cósmica planteaba erigir un, cito, mundo de patos estético, cerró la cita, que confiaba la función de razas a una selección de los mejores, los más alegres y los más bellos, guiada, creía él, por una especie de darwinismo del deseo y el buen ojo. ¿De qué otra manera entender la frase de que, por, cito, por encima de la eugénica científica prevalecerá la eugénica misteriosa del gusto estético? Cierro la cita. La visión de Toussaint, la reiteración de estas estéticas, ya ven que las cosas no están tan alejadas del punto, venía por líneas directas de ese ramal que pensaba el arte y la investigación estéticas como medios suaves para la culturación mestiza y que tenía la belleza como estándar del proceso histórico integrador. Un dato más nos permite ver que Toussaint no bromeaba acerca de la visión de involucrar a los estéticas en el desarrollo de las técnicas de integración cultural-racial. El mismo año de la fundación, en la primavera de 1936, con toda prisa, yo casi puedo imaginar que los fondos para hacer esta empresa derivaban del cambio de estatuto del instituto, varios de sus miembros participaron en una investigación en el Valle del Mezquital, de todos los lugares posibles. Con respecto de la cultura otomí que, cito a Toussaint, entonces era vista con apatía y estaba casi olvidada. Cierro la cita. De esas investigaciones hasta donde yo tengo entendido, sobrevivieron los estudios que Vicente T. Mendoza hizo a la música otomí, que incluyen capítulos como el estudio de la lujuria y el alcoholismo de los otomíes. Cierro la cita. Que, por supuesto, han de haber tenido propósitos sociales que no eran precisamente de carácter puramente erudito. En paralelo a esta certeza de la tecnopolítica culturalista de lo estético, estaba una idea muy concreta y exaltada de lo que significaba investigación. Como en alguna ocasión Toussaint expresó, no se trataba tanto de armar un, cito, rompecabezas, cierro la cita, de datos, sino de hacer un, cito, rompealmas, cierro la cita, que reconstruya, cito, la parte de la existencia que estamos estudiando, cierro la cita. En la lógica a la vez relativista y existencial del naciente historicismo mexicano, investigar era para Toussaint zambullirse en una supuesta genidad histórica para, por paradójico que resulte, ahondar en el propio yo y la propia identidad en el movimiento de regreso, en un diálogo enteramente tramado en una identificación a través de los siglos de proyectos humanistas aparentemente análogos. Esto, traducido en clave menos iniciática, implicaba explorar la diferencia temporal para reforzar la afección nacionalista. Cito a Toussaint nuevamente, obviamente de otro documento ahora, de un homenaje al salvador toscano investigador. Cito, buscar nuestra personalidad en las obras de nuestros artistas pretéritos, conservando y estudiando sus obras y dejar que nuestro yo estético se manifieste libremente es nuestro objeto. Cierro la cita. Justino Fernández, lo ven aquí a la derecha y a la izquierda a Toussaint, que no vacilaba en atribuir a Toussaint su concepto de estética, cito Fernández, si en alguien está bien clara la visión que tengo de la estética es en él, pues el arte y la belleza vienen a ser reveladoras del ser histórico, cito la cita. Apuntó en varias ocasiones que su maestro llegaba a conclusiones primero por una vía sensible y que luego les da base con la crítica histórica. la puesta en práctica de ese modelo de academia fueron precisamente las tres estéticas del arte mexicano que Justino Fernández dedicó a las obras resumen según él del arte de México. Cuatlicue en 1554, el retablo de los reyes de la catedral metropolitana en 1559 y los murales de Orozco en el Hospicio Cabañas en 1962. En ese conjunto de obras como muchas otras de miembros del instituto ocurre un propósito de síntesis emocional e intelectual. Son en efecto producto de la conjunción de placer y estudio, erudición y devoción, historiografía y contemplación que en un contagio de generaciones ha definido la pasión humanista local con criterio como un criterio epistemológico. Hay finalmente una dimensión de ensoñación culturalista en este tejido de esteticismo historiográfico. Esta rama de erudición solía plantearse como retroactivamente profética. Una parte decisiva de la emoción en la construcción de esta historia del arte consistió en contemplar en el pasado el horizonte de armonía y unidad social inalcanzable a la banal y cansada patria efectiva. Si la historia académica mexicana tiene el alma depositada en el barroco novohispano, es porque ahí Tucente encontraba, cito, el estado estético prototípico de la nación. Así al menos lo formuló en 1946, ni más ni menos que en la publicación que la Secretaría de Educación Pública dedicó a la cultura humanista mexicana en el apogeo de la Unidad Nacional de los años 40, un libro que se llama México y la cultura que creo que todos deberíamos leer con mucha intensidad porque hay muchas claves que están encerradas en esas páginas. Cito aquí a Tucente, toda esta cultura barroca es homogénea, el arte florece al unísono con la literatura, con la oratoria sagrada, con la ciencia en su aspecto externo, con la filosofía escolástico, sofista con las costumbres. Fíjense la integración, o sea, el criterio es aquí, hay una serie de disciplinas que se unen con las costumbres y todas están floreciendo al mismo tiempo, hay una especie de fuente borbotonando en un mismo instante. Esta unidad nunca antes lograda nos enseña, nos demuestra que el país ha alcanzado su madurez. Pueden ver, creo que ahí lo que está tratando de argumentarles, hay una especie de valoración del momento histórico que tiene que ver con la valoración retroactiva de disciplinas humanistas que encuentra el escritor Afines. Esta alta cultura integral fue durante un tiempo considerable el horizonte de un cierto gusto del establishment local. Sería interesante estudiar cómo el gusto por el barroco mexicano definió cierta nostalgia por el orden social, asusada por las identificaciones contrarias, indigenistas, modernistas, proletarias de la llamada revolución. Más allá de ello, hay un elemento en el argumento de Toussaint que encuentro interesante porque es especioso. Que el barroco en los espacios de dominio cultural español en el mundo produjera la floración simultánea de diversas ramas de la cultura intelectual o sensible, sólo se significa como anuncio de un proyecto nacional si se aplica a la sociedad entera el rasero de la supuesta calidad artística y humanística. Esta medida de significación social no sólo depende de proyectar retroactivamente sobre el pasado una alta cultura anacrónica, sugiere un pastoralismo definido por una valoración nostálgica de la estética decididamente colonial, opuesta a la violencia, lo mismo que a la agitación de la modernización. Dos valores con los que en su trayectoria el personal del instituto colaboró con entusiasmo. La mejor contraprueba de esto está en un relato que supongo fue familiar a los miembros del instituto en su momento, pero que encierra hoy sugerencias en extremo iluminadoras, no sólo como anécdota, sino por el modo en que recorta el trabajo de Justino Fernández como un mito fundacional. Fernández, haciendo profesión de fe historicista, reducía la estética a ser una, cito, mera teoría de la sensibilidad, cierro la cita histórica, pues según él, cito, la única estética posible es la historia razonada de las artes, cierro la cita, o, cito, la serie de opiniones sobre el arte que han dado los hombres a través del tiempo, cierro la cita. Aquí ven que el recorte epistemológico del instituto es un programa explícito, acordado, definido, el hecho de pensar en esta reducción de la estética a un, mero, una especie de historia de la crítica o una historia de opiniones. A cambio de la renuencia a la generalización, se ofrecía la operación estético-historicista que según Fernández planteaba, por ejemplo, un paseo en la Ciudad de México, cito, ponerse en relación directa con nuestros pasados, ahí está el plural, nuestros pasados, en la cotidianidad de la existencia, estos pasados se actualizan en nosotros. Cierro la cita. Hago notar que el plural de pasados coexiste con la idea de ofrecer tres estéticas del arte mexicano y con una ambición mística de fundición con ese horizonte perdido. Pero más allá de la afirmación de relativismo, en el segundo libro de las estéticas de Fernández, dedicado precisamente al arte virreinal, él atribuye su propia vocación a una anécdota traumática donde el arte virreinal sirve como refugio ante la turbulencia de la nación. Y aquí hago una cita extensa que les digo que supongo que era muy conocida en el instituto, pero que a mí no me fue transmitida de manera directa. Cuenta Fernández. Cuando un niño solía a mi madre llevarme a la catedral, oíamos misa en el altar del perdón y rodeando el coro y el altar mayor se topaba uno con aquella maravilla, el altar de los reyes que no comprendía pero que me encantaba ver. Me salto. En cierta ocasión había bola en el zócalo durante los disturbios de la revolución. Por cronología yo pienso que eso es la decena trágica. Y a mí el desorden y la desmuchedumbre siempre me han aterrorizado desde niño. Y es una cicatriz psicológica que me dejaron aquellos años de violencia, de hambres y dificultades. Pues bien, en aquella ocasión se me ocurrió protegerme dentro de la catedral y en ten el momento que se cerraban las puertas. Allí me quedé inmóvil frente al altar de los reyes. Se oyen disparos y ruidos en el exterior y entonces me hinqué y me puse a rezar. Salí tarde cuando me echaron a la calle cuando había pasado la bola, pero aquel momento nunca lo he olvidado. Y aquí tienen la imagen que Orozco, el artista favorito de Fernández, por supuesto hizo y nos heredó de la bola, de lo que había fuera de la catedral. Este contemplar la armonía del pasado como antídoto de la turbulencia del presente, el volver hacia esa cultura más homogénea de México que Tuzén había enunciado, representó el sentido de lo estético que Estéticas inscribió en su paquete genético. Es por demás comprensible que esa conjunción de funcionalidad política y hedonismo académico haya sido un legado muy difícil de renegociar. La disidencia más importante a ese proyecto se expresó en la intención de extraer a las obras de arte nacionales una inspiración política profética, en invertir los términos de lo profético aquí. A la muerte de Justino Fernández en 1974, escribiendo desde el vendaval del compromiso político que sucedió a las revoluciones latinoamericanas de los años 60 y a la matanza de Tlaterolco en 68, Ida Rodríguez Prampolini le remitió una carta abierta que fue publicada en el número especial de la revista Anales del Instituto editada en homenaje al colega recién fallecido. Escrita desde el pueblo de Tlayacapan, Morelos, donde Ida y algunos de sus discípulos participaban en un proyecto comprometido de educación radical que merecería la pena estudiar, por cierto, Ida escribió al fantasma de Justino reclamándole su distancia de las masas. Ella en cambio proclamaba que otros artistas habían recogido de esa bola los ideales de la revolución para pintarlos como murales y, a pesar del carácter idealista de esas representaciones, producir una guía de acción. Rodríguez concluía con una frase que encierra los argumentos de lo que por un tiempo se entendió entre nosotros como historia social del arte, es decir, la movilización no menos afectiva y teleológica de un imaginario social pintado. Voy a abrir aquí una cita de la carta de Ida Rodríguez. Sin embargo, sucedió que la revolución llegó a los muros y ahí se quedó. El muralismo pintó en definitiva una utopía. Utopía que más que ningún otro crítico de México, tú, se dirige Agustino, con pasión estudiaste y a través de ella supiste despertar en muchos de tus alumnos el amor por el arte de México. Pero algunos de ellos, entre los que me encuentro, queremos ir más lejos, queremos que esa utopía se realice. Estéticas contra la utopía. Leer esas palabras de Ida Rodríguez con motivo de esa charla me ha producido conmoción. No tanto por no haber sospechado que en esta realización de la utopía se cifraron algunas de las tensiones que dotaron de especificidad a la pretensión de revivir el arte político en los años 70, podría haber exposición del proceso Pentágono para constatarlo, sino porque entendí el imaginario que en varias ocasiones en mi paso por el instituto desperté, sin tenerlo claro, en varios de mis colegas mayores, el retorno de un argumento de que yo me siento totalmente alejado. En efecto, me doy cuenta que podía haber la confusión de que uno podría acarrear esta modalidad de interpretación histórico-estética del patrimonio, expresado en el uso profético-político de las obras. Me imagino que cualquier paso futuro tiene que implicar un corte de trabajo con ambos lados de esa dialéctica, en la medida que como cualquier otro dispositivo oposicional, acaba lo otro dominado por la simetría con lo uno que estaba criticando en un primer lugar. Dos, la infamia de las categorías. No me interesa documentar la trama de afectos y desafectos intelectuales y personales que construyeron al instituto, tanto como la negociación muy especial de lo estético histórico que lo estructuró. La S de estéticas identifica la relación estructural que México tuvo el desarrollo de una cierta cultura humanística en el siglo XX y la administración simbólica de los elementos estéticos de afiliación a la nación, que a la vez rescataban y ponían en reserva, por eso la atención de estética y utopía, los términos de la agitación social y racial, cancelándola, pero también proyectándola a un plano utópico. La tradición historiográfica local no sólo logró, bajo la presión de su nostalgia estética colonial o su profetismo revolucionario muralista, crear condiciones para un proceso académico excepcional, donde en sentido contrario a la mayoría de los países latinoamericanos, la historia del arte floreció como estudio y compendio del patrimonio local y no como mera expresión del esteticismo dependiente universalista europeo. Las investigaciones estéticas de las que nos ocupamos aparecen también como un dispositivo de emancipación postergada que como creedatus por toda una serie de mediaciones y escalas y transiciones pedagógicas intervendrían en la está bien es una diapositiva negra intervendrían en la construcción es horrible estar sin imágenes perdón intervendrían en la construcción de una serie de objetos de afiliación no obstante su especificidad es interesante pensar esta orientación como una estética en el sentido estricto no tanto por su pretensión filosófica universalista sino que por supuesto rechazaba en la apuesta que les permitió revocar las jerarquías metropolitanas para elaborar la pasión por el canon local sino por operar como extensión y sustituto suplemento y exorcismo de la emancipación política en otras palabras si la vemos en línea con el dictamen que Terry Eagleton formuló clásicamente sobre la estética en su libro La ideología de lo estético de 1990 y permíteme citar aquí a Eagleton lo estético es desde el inicio un concepto de dos filos por un lado figura como una fuerza genuinamente emancipatoria en tanto una comunidad de sujetos está ahora ligada por un impulso sensible y sentimiento de camaradería genuino en lugar de una ley heterónoma suave sensible suavemente cada uno resguardado de su particularidad única al tiempo que está unido en una armonía social salto por otro lado lo estético significa lo que más Horkheimer ha llamado una especie de represión internalizada que inserta el poder social más hondamente en los cuerpos mismos de aquellos a los que subyuga de modo que opera como una modalidad extremadamente efectiva de hegemonía política cierro la cita como este mismo coloquio atestigua estéticas se ha desplazado en el tiempo y el pensamiento y ha desdibujado los arreglos que derivaban del proyecto que alojó su fundación establecer el modo en que esos desplazamientos académicos acompañan y acompañaron determinadas movilizaciones históricas es algo que seguramente será una tarea historiográfica riquísima por ejemplo la enorme energía que presidió el intenso revisionismo de la mitología artística postrevolucionaria que la propia historia del instituto había construido que se expresó en la colaboración de miembros de este claustro con el MUNAL en los años 80 y 90 sobre todo pero también en textos que pusieron en cuestión la narrativa revolucionaria nacional sobre la modernidad estética y rescataron a multitud de artistas antes localizados en los márgenes debe verse como parte del proyecto cultural de desidentificación y disgregación frente a aquella estética del Estado la ambición de varias generaciones de investigadores en el último cuarto de siglo de integrar toda clase de redes regionales e internacionales y de escapar la circularidad identificatoria de la historia del arte local como administración de una comunidad estética imaginada ocurrió al parejo de la ansiedad y excitación con que la globalización nos impone territorialidades cambiantes afiliaciones móviles y coaliciones múltiples esas desagregaciones se extienden en la forma en que motivos de investigación de las imágenes como objetos jurídicos como agregados de sistemas de experiencia o como parte de tecnologías de clasificación etnográfica en sujetos colonizados aparecen como parte de la agenda de transformación de la historia del arte local los dilemas y autocríticas disciplinarios operan con mayor claridad por recortarse contra el paradigma político sensible del régimen postrevolucionario mexicano plantean posibilidades de desagregación que modifican la tensión entre relato y sensibilidad sin establecer por lo pronto un uso definido apostando por lograr si acaso fascinación en la forma en que el relato se extraña y sin embargo como todos los que nos ocupamos de este objeto paradójico que es el artefacto artístico sabemos que una condición de la estética es tributar a un pasado que nunca es del todo historia que así como demarcamos y especificamos las obras para que ejerzan su agencia en perfecta asincronía en poderosos mecanismos de destiempo es inescapable preguntar qué construcciones histórico estéticas vehiculamos por más que esto ocurra con todas las mediaciones posibles tres estetización de la teoría deshistorización del relato en un párrafo memorable Teodoro Adorno alguna vez puntualizaba cito el arte no puede denunciar su propia ofuscación no sería nada sin ella la contraparte cierro la cita la contraparte de esa condición que impide la producción estética ocurrir sin delatar su insuficiencia y conflicto está en el modo en que a medida que las certezas políticas e intelectuales de la modernidad se han ido deslizando en el infernal laboratorio del proceso capitalista global hemos experimentado un inesperado reencantamiento del pensamiento esta explosión de intensidades no se limita a la importancia que tiene el arte contemporáneo como una cultura intermedia entre la industria del entretenimiento de masas y los debates político-culturales sobre todo quiero registrar un cambio de locación cultural los debates sobre la estética y el arte han dejado de estar circunscritos a una rama especializada de la filosofía para ser punto de convergencia y fuga de muchas vertientes de pensamiento de hecho marcando el replanteamiento de lo estético como si estuviera convertido en un requisito de toda teorización en público no solamente sucede como alguna vez observó J. Bernstein que la escritura de la filosofía que ha acompañado a cito la liquidación del arte cero la cita moderno ha adoptado las condiciones autorreferenciales fragmentarias y formales de la escritura modernista también ha ocurrido que la estética ha adquirido una centralidad en la autocrítica de las humanidades que no era pensable hace medio siglo la crisis la crisis de los paradigmas modernistas marxistas e ilustrados todo aquello que describimos hace tiempo como el remolino de la posmodernidad tuvo como un saldo por lo más elocuente una estetización de la teoría en términos de la migración de discusiones como sensus comunis aura kitsch para ergon lo sublime el ready made incluso la noción de estilo para aparecer como categorías emancipadas de la discusión artística y ocupar una diversidad de nichos y labores en la imaginación social en efecto una de las dificultades de precisar nuestra relación con la estética lo mismo en la investigación de la historia del arte como en la crítica y la curaduría es la forma en que todos los vericuetos de la tercera crítica kantiana el proyecto de educación artística chilleriano las etnografías invertidas del surrealismo el empirismo bersoniano a lo de Les la ejemplaridad de las iluminaciones de Benjamin y los retruécanos de adorno aparecen constantemente como herramientas eficaces de desmontaje político y epistemológico en occidente en ese sentido es por demás ilustrativa la trayectoria misma de un filósofo tan importante en esta era como es Jacques Ranci del altucerianismo al maoísmo a la elaboración de una teoría del desacuerdo y la policía basada en la estética de las visibilidades y audición de los sujetos sociales y hacia la defensa de las políticas no ideológicas de lo que él denomina el régimen estético en razón de su importancia para la intervención en la estética de la visibilidad e invisibilidad de los sujetos y su reclamo de igualdad esa trayectoria entre muchas otras plantea la deriva desde temáticas de afiliación ideológica y tácticas a la investigación de las condiciones de posibilidad de lo político en una redefinición de las relaciones sociales que guarda homologías con el campo de producción de visibilidades y afectos del arte moderno y contemporáneo del mismo modo el arsenal de críticas al estatuto del trabajo del llamado capitalismo cognitivo que formula el operaísmo italiano depende enteramente de radicalizar la crítica de la temporalidad capitalista desde una plataforma estética esas transformaciones de la teoría van de la mano del escape que tienen las prácticas artísticas más allá del catálogo de las formas mancadas de producción artesanal que llamábamos bellas artes en paralelo a esos cambios de protagonismo del pensamiento estético la historia bien lo sabemos ha enfrentado una multitud de desafíos no me parece polémico decir que la reflexión histórica y las formas de pensamiento crítico historizadas han perdido una parte importante de su pregnancia de hace unas décadas cuando eran el equivalente inmaterial de las confrontaciones del territorio civil una de las principales manifestaciones de esa transformación es la disolución del monopolio virtual que la historia ejercía como epistemología de comprensión y control de lo artístico tanto el desembarco cada vez más intenso de perspectivas de distintas ciencias y disciplinas humanísticas en el campo de arte la migración en masa de antropólogos filósofos sociólogos de todo tipo etcétera a nuestro campo como el estallamiento interno de los estudios artísticos en una constelación de disciplinas innovadoras y disidentes de la tradición de la historia los estudios de género los estudios visuales las ciencias de la imagen los estudios poscoloniales así como los modos en que la producción cultural viva retoma el pasado artístico como objeto de crítica y reinvención han ido transformando la narrativa de la historia y el arte en uno entre varias perspectivas compitiendo criticando y ocasionalmente desestimando lo estético en la investigación sobre los objetos y productos de la cultura sensible algunos estudiosos como José Luis Brea llegaron militantemente a plantear que los estudios visuales tendían de hecho a buscar la realización del fin del arte la necesaria destitución de sus pretensiones liberadoras en todos esos cambios y reflexiones la relación hasta hace poco indisoluble entre arte e historicidad aparece implícitamente como una amalgama a ser disuelta en el sentido que Jacques Derrida anunciaba con mucha concisión en la verdad en pintura abro una cita aquí si la filosofía del arte siempre encuentra su mayor dificultad en imponerse a la historia del arte a cierto concepto de historicidad del arte se debe paradójicamente a que piensa con demasiada facilidad al arte como histórico cierro la cita dos síntomas me parecen particularmente fascinantes en este fructífero desarreglo el primero está al nivel de la estética del museo de la forma en que la historia ha gobernado la exhibición y presentación de sus artefactos el otro tiene un corte más abstracto en términos de la intervención que hace el arte en la investigación histórica por un lado está la creciente dificultad que el museo tiene hoy en ofrecer el recorrido de sus colecciones al conocimiento histórico como una experiencia peripatética desde que en 1793 el museo central de arte reabrió en el palacio de louvre para satisfacer la demanda pedagógica de las huestes jacobinas que rechazaron la acumulación de ocio lujoso en favor de un arreglo que sirviera como escuela al público se estableció un pacto de largo plazo con la historia del arte como cronología de la cultura al disponer las obras en una cito secuencia diacrónica y nacional cierro la cita de Andrew McKellen por supuesto el arreglo de las obras de arte de acuerdo a criterios de evolución histórica es decir bajo la batuta de la filosofía del progreso brindó la diégesis dominante de un caminar entre dispositivos sensibles que saltando de marco en marco permitían un desplazamiento ordenado y frecuentemente razonado entre siglos a la vez que neutralizan la afiliación de esos objetos de antiguo culto con su nueva afiliación aquella con el Estado-Nación no dudaría en comparar la magia de ese modelo de museo con el salto abrupto de anacronismos y delirios de Tony Newman y Douglas Phillips en el túnel del tiempo se trataba de una temporalidad horadada por la ilusión de contemporaneidad que era solidaria con la comprensión de la historia y del arte como vía de acceso al arte desde el saber humanístico esa máquina hoy está en desarreglo finalmente llegamos aquí en los cuadros de V. Robert la presentación de colecciones permanentes de los museos especialmente los de arte moderno contemporáneo se ha convertido en un desafío constante por la falta de una epistemología dominante en tanto Tate Modern en Londres ha rehusado en los últimos decenios el relato del modernismo de sus alas una transformación que se orienta hacia temas y núcleos históricos en lugar de un relato que se refuerza por la necesidad de mantener alguna conexión con el relato lineal con un cronograma hecho por Sara Fanelli en el muro de circulación entre las galerías quiero decir hay una tensión entre estos arreglos que no tienen nada que ver con una narrativa de historia del arte en el sentido lato contra el miedo a quedar colgados sin esa muleta en este cronograma en los últimos años instituciones como el Centro Pompidou han entregado han entregado al público fabulosas narrativas disidentes mostrando en 2013 una contrahistoria del arte moderno exhibiendo únicamente obras de mujeres el Centro Pompidou curada por Camille Morina y en 2014 para felicidad de algunos como yo en la muestra Múltiples Modernidades curada bajo la dirección de Catherine Garnier el primer desafío conclusivo de la visión cosmopolita del arte moderno que no localiza su centro en el eje París-Londres-Nueva York el hecho de que tantos museos alrededor del mundo administren hoy sus colecciones como estas temáticas o autorales es un efecto de la desincronización y relocalización de las construcciones de temporal del arte que estaba anteriormente organizado por las ideologías de la historia del arte es decir quizá por fin de la historia habría que interpretar predominantemente la decadencia de esa tiranía epistemológica el otro fenómeno es para mí un constante motivo de entusiasmo considerando el atributo con que el arte de estos tiempos cree necesario subrayar la redundancia de su temporalidad la noción de que es un arte contemporáneo es de lo más intrigante la enorme proporción de la materia de la obra artística de hoy que consiste en la apropiación del rol historiográfico por la vía de la excitación de las políticas de la memoria la interminable autopsia de él y los modernismos la erección de antimonumentos y la evidencia de narrativas ocultas o alternas y la dramatización de la investigación documental como forma o fílmica de la reflexión el arte contemporáneo asemeja un inmenso laboratorio de experimentación sobre posibles negociaciones con el pretérito que no están regidas por las reglas y poéticas del relato popular o profesional el pasado en efecto borbotona se expande se trenza con diversos tiempos y geografías como si respondiera al eslogan con que el artista mexicano angelino Rubén Ortiz Torres designó sus fotografías sobre ruinas falsificadas y deignificadas el pasado ya no es lo que era dice Rubén Ortiz en efecto como si respondiera en una empresa común artistas e intelectuales redibujan no sólo el contorno de las otras temporalidades sino que establecen formas de intercambio con lo pasado que no podían emerger desde los protocolos de la academia parte del espíritu de esa empresa me parece capturado en los parlamentos de otra obra de arte reciente One Two Three de Vincent Messon que se presentó en el pabellón belga de la Bienal de Venecia este año una indagación fílmica colorista y musical del rol del compositor congolés Joseph Membello ya Mipiku como vaso comunicante entre el situacionismo y las luchas de la descolonización entre el 68 francés y las luchas contra Mobutu no sólo es que aquí el ritmo del golpe de baquetas en la arquitectura señala ruta sobre lo que pudiera ser un legado poscolonial es una frase emitida en medio de un constante salto de políticas ritmos y épocas que apuesta a la indeterminación de los significantes para inventar poéticas futuras que entiende la reformulación de la historia cultural entrecruzada con un ensanchamiento de nuestras posibilidades estéticas y políticas voy a llamar la atención sobre un parlamento en particular dice Mesen ¿qué podemos añadir a la historia? y se responde si dejáramos de ver el pasado para empezar a escucharlo quizás escucharíamos ecos de nuevas conversaciones entonces nuestra tarea sería conducir escuchas y espectadores que no advierten la existencia de los otros a hablarse mutuamente barroco búcaro uno de los detonadores de esta afortunada inestabilidad es por supuesto la presión por la ambición de un verdadero cosmopolitismo la agitación que a la sombra de la brutalidad de la globalización cultural y económica emerge en torno a aprovechar la pérdida de centralidad del centro y la descompostura del reloj de la historia occidental para crear una cultura diversa y compleja donde confluyan perspectivas y tradiciones a pesar de los múltiples intentos parciales por generar una historia de arte multifocal lo cierto que en este campo como en tantos otros la reorientación de la hegemonía intelectual deriva en una afortunada desorientación la aparente excentricidad del arte de literatura música y pensamiento de la antigua periferia en relación a la estética ortodoxa modernista aparece hoy como una crítica que necesita ser desplegada pues qué resultado puede tener la evidencia de una constante articulación de arte y política en la periferia sino poner entre paréntesis la idea de los modernismos como esteticismos puramente referenciales cómo aceptar la constante interpenetración de ética estética y tradición en una multitud de obras sino como flagrantes desobediencias y destituciones del cuadro de oposiciones de lo estético y lo cultural el descentramiento derivado del cambio de polaridad cultural que trajo la inclusión del sur en el mapa del pensamiento y las genealogías artísticas plantea una constante relación de inconmensurabilidad con respecto a la estética entendida como teorización de la sensibilidad pura y como garantía de la unidad del proyecto ilustrado efectivamente los ejes de historia y estética o los nombres que esos términos deben adoptar devenir y sensibilidad afecto y relato genealogía y sensación de curso y afecto requieren absorber incongruencia complejidad y fragilidad de las relaciones subjetivas a la visión del mundo globalizado ¿cómo postular una interacción estética constitutiva de nuestra experiencia si la complejidad diversidad y desigualdad del mundo previene la idea de reconciliación que estaba inscrita en la vía de lo estético? Un cambio que me parece muy fructífero consiste en la productividad que emerge en nuestros estudios de las nociones de la ansiedad y el terror es esencial tomar en todo lo que significa la intuición del antropólogo cubano Fernando Ortiz de la transculturación tal como la planteó a la letra en el contrapunto cubano tabaco y azúcar de 1940 y que nada tiene que ver con la idea de multiculturalismo la cultura se produce en un lazo creativo devenido del desacomodo y el temor mutuo derivados de la violencia y la dominación me voy a saltar un poquito para ir cortando en el tiempo Ortiz atisbó de un plumazo el enlace de la mutua mal representación de sujetos sociales que produce la subjetividad emergida de la presión histórica y que emerge como una temporalidad marcada por el vértigo y aquí voy a leerles nada más un pedazo de una cita que se refiere luego de referir Ortiz a la complejidad del proceso histórico cubano se centra y hablar de las distintas olas de violencia que generan cultura se centra en este punto en mayor o menor grado de disociación estuvieron en Cuba así los negros como los blancos todos convivientes arriba o abajo en un mismo ambiente de terror y de fuerza terror del oprimido por el castigo terror del opresor por la revancha todos fuera de justicia fuera de ajuste fuera de sí y todos en trance doloroso de transculturación a un ambiente cultural cero la cita cada vez que leo ese fragmento debo confesarles siento que hay un fragmento que entiende las circunstancias en que yo veo emerger la cultura de mi alrededor la idea de un fuera de sí en donde hay sujetos que no se entienden que se malinterpretan y que operan desde su representación enemiga hablamos de una efectividad producida por la proyección de estereotipos la atracción repulsión de lo extraño y ocasionalmente maligno del deseo deformado e inconfesable por el enemigo la constitución de una subjetividad que adopta formas de placer y belleza que se articulan sobre la violencia y el cambio histórico temas que atraviesan la historiografía y antropología cultural recientes probablemente la historia de la sensibilidad debe ser estudiada en relación al deslizamiento de artefactos como el tabaco que es originalmente visto por los europeos como signo de posesión demoníaca indígena y acaba transformándose en droga clave de la aceleración mental y el comportamiento crítico y cultural del capitalismo y la cultura global para volver bajo la cultura del terror presente a plantearse como un misterio diabólico algo que Fernando Ortiz ya avizoró en su libro hace más de un medio siglo para los estudiosos modernistas y contemporáneos es evidente que la sensibilidad aparece construida por el shock en tanto lo sensible es con una variedad de operaciones complejas un registro traumático creativo que estetiza lo incomprensible doloroso o inmanejable es decir lo monstruoso la conocida tentativa de los márgenes de formas de activismo estético que dan albergue a la vez al luto colectivo y la resistencia política han de verse como negociaciones de invención cultural bajo una presión histórica inmensa que la investigación registre el carácter ambivalente de todo florecimiento equivaldría a ser efectiva la observación de Benjamin de que todo documento de la cultura es a la vez documento de la barbarie por sobre todo contribuiría a una visión compleja del mundo y la invención cultural en los lectores que pudieran reconocer la tirantez de sus condiciones también como un espacio de efervescencia y complejidad permítame traer a cuenta finalmente otro ejemplo porque involucra la posibilidad de ver la historia de las sensibilidades como un sitio de una serie de negociaciones y representaciones bajo presión Esther Gavara ha argumentado que en medio de la denegación de la historia colonial que desde fin del siglo XIX reorganizó los museos de arte en España es posible ver en obras canónicas como las meninas de Velázquez los rastros del consumismo patológico que provocó la colonización Gavara retoma los estudios de nuestro colega Gustavo Curiel sobre la bucarofagia bucarofagia de las aristócratas españolas del siglo de oro para llamarnos la atención acerca de que la infanta en el cuadro de Velázquez a la infanta en el cuadro de Velázquez se le ofrece sobre un platito de plata una jarrita probablemente de chocolate con un terrón o búcaro de barro alado como colación el cuadro documentaría la afición de las mujeres españolas de élite por consumir pedazos de arcilla de las indias incluso sazonadas con chile con el propósito de provocarse una palidez que las diferenciara racialmente de modo aún más radical frente a los vasallos del imperio en esa escena de bucarofagia situada en el cruce de miradas del famoso cuadro de Velázquez subsiste pues la huella de todo un complejo de sensibilidad colonial donde la diferenciación racial es obtenida por la ingesta y contaminación de productos del nuevo mundo que como dice Gustavo Curiel las mujeres aristóticas españolas del siglo de oro cito engullían sin cesar exóticas tierras cierro la cita una voracidad colonial que se enlaza metonímicamente con el engullir de territorio del imperio sería en extremo fructífero convertir la historia de la bucarofagia hispánica en el punto de partida de una teorización ¿qué significaría hablar me imagino que usted va a requerir hacer eso de un búcaro barroco bien vista una parte importante de la historiografía que componemos en el presente en torno al arte y las distintas culturas sensibles en el sur poscolonial corre en el sentido de proponer el entrecruce de miradas oídos mentes y cuerpos colectivos transformados deformados y trastornados por vectores históricos hablar de sensibilidad en la perspectiva de las historias del capitalismo y la modernización supone plantearse campos de afección y deseo muy lejanos a los supuestos originarios de la estética idealista figuras de la extrañeza y violencia transfiguradas que sólo pueden especificarse a partir de desmontar con la historia las creencias infundadas de lo histórico cuerpos y colectividades atravesadas y perseguidas por circunstancias mayormente ingobernables donde su distribución y relaciones están también trastocadas y donde en lugar de plantearse a imagen y semejanza del sujeto de la modernidad son objetos reflexivos y productivos de la modernización la colonización y la globalización y la pandemia de constantes crisis del capitalismo contemporáneo quizá el resabio de una malentendida modestia académica nos impide dar el salto de convertir esos modelos específicos en teorías plenamente desarrolladas es mi persuasión que ese es para el estudioso del sur un paso necesario nombrar categorizar enhebrar las sensibilidades impuras que la investigación revela en los procesos brutales y asimétricos de la cultura del sur como categorías derivadas de la periferia como ocurre ya en ideas como antropofagia o sur que trastoquen los balances de poder simbólico de la propia academia ese sería un proyecto que entendería lo estético como campo y reflexión cultural del modernizado muchas gracias y muchas gracias siguiendo con la metáfora musical que nos presentó Cuauhtémoc efectivamente parecería que esta va a ser una nota clave para pensar todas estas tramas tanto históricas artísticas filosóficas y teóricas para para enhebrar justamente toda esta relación que hay entre la historia del arte y la estética y pensar los diferentes caminos o propuestas que se nos abren un rito y la estética y la estética se nos abren